buenos días un día de la ciudad mira hoy vamos a hablar de moda en mi camisa y luego os explicaré por qué la llevo porque vamos a hablar de moda bueno no os voy a contar muchas cosas de la moda porque bueno primero yo no estoy mucho dentro de las historias extras de moda y tal pero bueno os explico en el filanca también evidentemente la gente sigue la moda la moda que siguen allí no es la misma que la que seguimos aquí evidentemente hay muchas cosas occidentales que sí que es que sí que la siguen porque bueno porque el mundo ya sabemos que está globalizado para bien o para mal y bueno con internet y todas estas historias pues claro las cosas llegan a todas partes pero os diré hay muchas cosas que se llevan aquí como los shorts estos súper cortos y cosas así allí evidentemente no se llevan vale yo siempre hago enfadar a la niña de a la mayor de de xanda malisa amalia porque no ella nunca quiere enseñar las piernas ya os dije que enseñar las piernas en sri lanka nos no es no lo que se debe hacer la barriga sí porque con los aries puedes enseñarla pero las piernas no entonces ya siempre que llevar para las largas por las mujeres llevan faltas largas vale que aquí también ahora están de moda pues allí no es porque sea moda es porque lo llevan ella siempre quiere digo yo siempre le digo cuando vayas a barcelón te voy a poner los shorts más cortos enseñando hasta el culo y se pone de los nervios pobrecita ya se imaginar que cuando venga aquí la voy a llevar medio desnuda por la calle pero bueno esto no es rilanca no pero bueno pues comento que en sri lanka bueno evidentemente hay modas y tal pero para veces para los occidentales es súper difícil vestirse os explicaré varias anécdota concretamente una cosa que me ocurrió y la llegaron a sri lanka juanjo y sonia que es una pareja de nuda de miel que eran amigos y llegaron a sri lanka y les acompañamos bueno porque los conocemos son muy amigos les acompañamos shanta y yo a todo el recorrido en principio yo no debía acompañar de sólo debía ir shanta yo fui con shanta con lo puesto al aeropuerto para pues darles la bienvenida saludarles y tal y luego ellos tenían que irse con me estoy viendo con esta blusa y eso es terrible pero bueno tenían que irse con shanta pues ya desde allí a dambula al triángulo cultural y voy a pues eso pues hacer el tour total que les acompañe y se pusieron que sí que tienes que venir pilar que tú también vienes que también vienes yo es que no puedo venir si es que no llevo es que con lo puesto es que no llevaba nada ni ropa interior de extra ni nada no no yo tenía que volver a colombo bueno se pusieron a insistieron tanto insistieron tanto que dice bueno pues va vengo ya me compraré algo en el camino sí sí fui ahora el primer día bien y el segundo día fueron a noradapura y mientras hacían la visita y yo digo pues me voy a la ciudad a comprarme ropa queréis creer es que aún hoy pasa aún hoy pasa en colombo las cosas han cambiado mucho en candy también pero luego en otras zonas cuesta más quizá costaría un poco menos ahora pero bueno crees crees que no encontré nada es que ni bravas mira los sujetadores yo no sé cómo tienen los pechos las mujeres esrilanquesas yo los tengo siempre digo que los tengo feos pero es que las y ahora soy mayor y cuando era joven tampoco me gustaban pero es que estoy hablando de hace ya pues mira el 2000 creo que fue el 2012 o sea hablamos de años pero es que de verdad ya con un poquito mejor de lo que estoy ahora en el 2012 pero es que no encontraba sujetadores porque llevan mira los sujetadores de las mujeres esrilanquesas ahora y allí se fabrica en la marca triunf triunf vale y se venden en las tiendas y los venden mucho más baratos que aquí o sea que ahora se pueden encontrar pero yo creo que en anurada pura todavía no y las mujeres más de zonas pues muy rurales comente esrilanka pues deben llevarlos de siempre ahí no se están hechos como con tela y entonces el pecho queda aquí pero aquí ya no ya no miro más abajo yo lo tengo bajo que poner ya casi por los suelos pero aquí junto aquí sabes como aquello que llevaba madonna aquellas cosas los corpiños de madonna bueno pues incluso eso es grande para ellas yo no sé cómo tienen los pechos que los deben tener pequeñitos y aquí no había manera es que no había manera como metía yo el pecho allí arriba se me lo tenía que subir casi con ascensor arriba bueno terrible nada bragas tampoco es que no encontré ahora yo creo que deben vender más sé porque además se fabrican hay muchas muchas ropas de estas de calvin klein y marcas de estas muy conocidas que tienen hay varias zonas de libre comercio en rilanga y se fabrican muchas cosas allí y algunas que tienen una pequeña tara otras que se venden sin la etiqueta las arrancan y ven con la etiqueta más barato puedes encontrar incluso cosas de desigual de calvin klein de triumph tanto ropa interior como de desigual ya lo he dicho no pues de inditex todos bueno puedes encontrar ahí vale mejor de precio pero bueno ya hablando de eso de lo que hacíamos en anora de apura tal que no encontré es que bueno ya si no encontraba ropa interior ya exterior que no me gustaba nada es que no yo digo yo así que no me mete yo para ir vestida me tengo que sentir yo puedo ir rara vestida si queréis pero me tengo que sentir yo y no me sentía total que estuve con la misma ropa bueno las bragas me las lavaba por la noche me las ponía y el resto me estuve hasta que llegamos a candy y en candy en candy encontré alguna cosa en candy en aquella época ya digo ahora hay más cosas pero en aquella época sólo había uno de él o del era es como el hotel es como el corte inglés de sri lanka que ahora ya bueno ha crecido mucho hay muchos otros por todas partes pero en aquella época sólo había el gran hotel en colombo y luego uno más pequeño en candy ahora ya digo hay más hay más por todas partes y hay otro también otro tipo de tiendas más modernas vale y de ropas muy buenas porque más el algodón en sri lanka es buenísimo de primera calidad bueno total que finalmente me compré pero es que un vía cruces para comprarme ropa esto fue una de las cosas y bueno no nada deciros que la moda allí pues evidentemente hay moda de sari que yo pues de eso no entiendo pero se trabaja el algodón muy bien os hablaré en uno de los vídeos os voy a hablar de los batiks que es una técnica que se sigue en sri lanka y os voy a hablar de ello y se hacen de batiks pues puedes encontrar saros puedes encontrar saris puedes encontrar blusas puedes encontrar faldas y realmente mucha juntar mucha gente lo compra porque son muy bonitos y se hacen muchas que hango van mucha tela de estas tejidos a mano muy bonitos ya os digo ya os hablaré de ello hay también mucha seda y muchas mariposas por lo tanto hay muchas granjas de mariposas donde se desde donde se saca seda vale o sea que la seda rilanquesa también es muy buena y bueno ya no os voy a explicar porque no me quiero tampoco esto sea muy largo muy largo porque de moda tampoco ya digo no sé mucho os explico más que nada esto para que para que veáis y bueno si luego la moda no los chicos por ejemplo llevan que es muy curioso de ver pero ellos piensan que van muy modernos bueno y allí van muy modernos llevan esos zapatos que acaban en punta así esos que tienen un pie que si gastan un 40 pues gastan un 80 porque es la punta les llega hasta el final los peinados sobre todo de los chicos son mucho moda tipo corea corea del sur ven muchas muchas series de corea del sur entonces se copian los peinados de los chicos estos modernitos no sé cómo se llaman tienen un nombre además no de corea del sur pues a los chicos llevan este les gusta mucho con encominados y tal bueno para ellos es moderno con las camisas apretadas puestas por dentro los zapatos estos largos así bueno os explico el porqué de esta blusa mira no me voy a preguntar mucho porque parezco un globo terráqueo pero bueno es la forma de esta blusa yo estaba enamorada de estas cosas esta blusa y otra que tengo me las guardo pero son reliquias no para ponérmelas ya me las podría poner porque bueno me caben son horribles me encantaban me las hice en 1995 cuando trabajaba para amélicos sin fronteras resulta que la guerrilla en esrilán que en aquella época era época de guerra estaba la guerrilla el titi había guerrilleros y guerrilleras vale el grupo de las guerrilleras a ver todo esto no es cosa de bromas cosa seria pero bueno hay siempre hay anécdotas en todas partes resulta que el grupo de las guerrilleras las 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 formó adele balasingam adele era la mujer australiana enfermera era la esposa de anton balasingam que fue uno de los de los grandes pensadores de la guerrilla no el líder supremo era velupilae pravácara que un señor que no había salido nunca salió de sri lanka era el líder supremo era como un dios vale pero él se rodeó de gente intelectuales y talista pues este anton balasingam que murió de hecho del riñón yo a anton balasingam le conocí en japna el señor era un placer hablar con él increíble él fue el que llevaba el que estuvo llevando durante mucho tiempo la oficina la oficina política de la guerrilla del titi en londres y finalmente murió allí este estuvo allí con su esposa pues adele que no se sabe que ha sido de ella después de morir su marido adele fue quien instruyó a las chicas de las guerrillas pensad que bueno las guerrillas tenían niños soldados vale se decía que tenían todas las familias tenían que dar un hijo la guerrilla bueno pero había muchos chicos y muchas chicas tenían cantidad de normas entre ellas pues no podían tener relaciones sexuales ni entre ellos ni con nadie y el sexo estaba digamos prohibido y otra serie de normas pero bueno lo que sí tenían las guerrillas es que la del balasingam les les hizo toda una serie de normas y les diseñó el uniforme iban muy fashion os lo digo en serio las veías pasear por jafna por toda la parte del norte en kilinoche y toda la parte que era donde la zona donde donde estaba la guerrilla donde vivían ellos las veías pasear por allí llevaban unos uniformes con unas unos cinturones y claro eran de la época que estamos hablando de 1995 y a mí me encantaban sus blusas me encantaban sus blusas eran oscuras vale pero yo quería una entonces me fui a un sastre en kilinoche no sé si fue kilinoche o jafna no me acuerdo de los uno de los dos sitios pero me hice hacer dos camisas de la misma hechura exactamente igual excepto el de estampado el estampado era otro porque no eran muy oscuras las de ellas exactamente igual que las que llevaban las guerrilleras en esrilanka me gustó me gustaba esa moda ahora es horrible pero bueno me las guardo con mucho cariño porque me las hizo un sastre allí que a parte los astres allí cosen súper rápido y súper bien o sea que y bueno pues esta es la historia de la blusa que llevo y hoy digo les voy a hablar de moda que me puedo poner porque otra cosa de moda la verdad pues es esto esto que más que ir a la moda de aquella época de los años que también hoy no llevo hombreras es sencillamente es porque aquí lleva como la manja está subida y tal es que ya digo parece con globo pero ahí está bueno pues nada más no os voy a hablar nada más de moda porque la verdad es que no sé lo que sí que os voy a decir es que en esrilanka hay un colombo fashion week desde hace 15 años se celebra el colombo fashion week y hay ropa muy bonita bastante más barata que aquí y ya os digo el algodón la seda es muy bonita y el algodón también y os hablar de batix porque porque os gustará estoy convencidísima así se hace ropa y se hacen también tapices tal pero ya os hablaré de ello pues nada así buscando en el valor de los recuerdos ya veis os mando un fuerte abrazo y nos vemos